Ahora estamos ubicados en el Valle Sagrado de Los Incas, el hermoso pueblito de Quilhuay, Coya, Calca, Cusco. Y aquí está su hija predilecta, Tina Curasco. Un día te hice morir, que hice morirme por ti, tomando mucho licor, casi casi me perdí, que te importa a ti, si tú y yo no es todo o no, que te importa a ti, si no me amas a ti. Un día te hice morirme por ti, tomando mucho licor, casi casi me perdí, que te importa a ti, si tú y yo no es todo o no, que te importa a ti, si no me amas a ti. Un día te hice morirme por ti, amor, es que te quiero tanto. Yo también te quiero, y más allá de esta vida, nos seguiremos amando. Un día te hice morirme por ti, no me amas a ti, si tú y yo no es todo o no, que te importa a ti, si no me amas a mí. Un día te hice morirme por ti, no me amas a ti, si tú y yo no es todo o no, que te importa a ti, si no me amas a mí. Un día te hice morirme por ti, no me amas a ti, si 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 no me amas a ti. ¿Y tú qué dices? ¡Sergio Roca! ¡Es pa' allá! ¡Una puentecita! ¡Una puentecita! Para bailar, para gozar, para la noche, toda la noche ¡Maravillosos, maravillosos! ¡Vamos yo, Senjana! ¿Dónde está la gente linda de Puno? ¡Desaguadero! ¡Azangaro! ¡Ayabiri! ¡Rampa! ¡Judi! ¡Sandia! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!